¿Qué es la política? A todas las personas. No podemos consultarle a todos los partidos porque la totalidad nunca puede conseguirse. Yo creo que la alianza entre el narralismo y el Partido Libre en el sentido de hacer un pacto político para la presidencia es positiva. Y además hay varios ejemplos en la historia y en el mundo. Esto pasó entre los comunistas de la antigua Roma, que se llamaban los populares, y los comandaba Julio César, y los conservadores que los comandaba Pompeyo Magno. Y no hubo problema, más bien se le dio estabilidad a Roma. Y pasa en España, en la alianza entre Pedro Sánchez y el comunista de Pablo Iglesias. Y hay estabilidad en España. Y pasa en las alianzas entre conservadores y comunistas en Italia. Y hay estabilidad. Y no solo hay estabilidad en España, en Roma y en Italia, sino que hay prosperidad. De tal manera que nosotros creemos que esto es un acto positivo. Sobre todo en estos momentos que le requiere la patria para obtener la victoria electoral en el próximo 28 de noviembre. A los que desertan, a los cobardes, a los miedosos, no los queremos, no los necesitamos. He explicado que son momentos al porta de las elecciones. Hay que actuar con suma rapidez. Hay que actuar con audacia. Hay que actuar con inteligencia. Y si nos podemos preguntarle por un plebiscito a cada simpatizante, a cada militante, no llegamos a la elección. La patria demanda rapidez. Y eso es lo que estamos haciendo. Disciplina partidaria. En este momento es cuando el narralismo y el Partido Libre deben de demostrar disciplina partidaria. Y creer en Salvador. Y creer en Doña Xiomara Castro. Porque si no creemos en ellos, si no creemos en esas decisiones, ¿para qué estamos militando? ¿Para qué estamos haciendo esfuerzos? ¿Para qué estamos contribuyendo? No tendría sentido. El cobarde en estos tiempos está de más en el pacto político entre libre y el narralismo.